Confunde la hora, porque como a las 5 de la mañana me despiertan ustedes dos y entonces pues yo digo, Dios mío, habrá un cambio de horario, pero recuerda que estoy aquí con ustedes, voy a encantar de acompañarlos. Doctora, ¿cuántos funcionarios no han hecho la declaración jurada de patrimonio? ¿De cuál es la pregunta? ¿Del pasado o lo de ahora? Uno a lo de ahora. Ah, porque lo del pasado son 400, son mucho más de 400. ¿Y de ahora? Ahora, en la última revisión encontramos seis, pero de esos seis recibimos una carta de la Cancillería explicando que el ciudadano que es diplomático es una persona honorífica que no decide sobre recursos, es una personalidad como de relaciones públicas en el mundo del turismo español o de las empresas españolas. Que no tiene salario ni nada de eso. No, sí. Había, hay otro, otra persona que es de la Dirección de Discapacidad, entonces nos van quedando cuatro. De los cuatro, para que ustedes vean lo que es el castigar o el anunciar que se pueden tomar medidas, tres, entregaron una declaración jurada. En el día de ayer, aquí tengo la certificación. Porque el cambio de exigir un funcionario público tiene dos obligaciones primordiales. La declaración jurada de bienes que va a permitir saber si con lo que llegó y con lo que salió tenía justificación. Mucha gente que puede tener problemas hoy en la justicia se debe a la diferencia entre sus patrimonios declarados. Mucha gente que tiene problemas se debe a que no declaró un conflicto de interés. O sea, haber heredado una deuda del Estado, una deuda de abogados. Una partición de familia. O que tenía un familiar que estaba en tal negocio que podría ser parte del problema. Entonces, todo eso ayuda a que el funcionario entre sabiendo que hay una obligación frente al Estado y frente al país. Más que nada, frente al país. ¿Cuál es la sanción que sufren esos funcionarios cuando no declaran? O sea, el que se quedó de último no le pasa nada. Deberían tener, no. La Cámara de Cuentas, que tiene muchos años, que es la ley 311-14, es de aplicación de la Cámara de Cuentas. Lo que el presidente ha hecho es forzar el cumplimiento a los del Poder Ejecutivo. No se puede meter con los municipales, que es un poder aparte. No se puede meter con los legislativos ni con la justicia. Lo que hacemos nosotros desde la dirección mía es seguir que el funcionario decidido por el presidente y solamente lo que el artículo 2 le exige cumplir. Casi todos son su mayoría por decreto. En el caso de los ayuntamientos, lo va a hacer la Liga, que tiene un departamento incluso de eso. Ojalá lo hiciera. Ojalá lo hiciera. Lo va a hacer la Liga. No se puede meter con la Liga, que es el derecho fundamental de la transparencia, que es el libre acceso a la información, que tiene dos pilares. Uno, el derecho ciudadano, el estudio de todos los que estamos aquí o los que no estamos aquí. Y otro, la obligación del gobierno de contestarle. Eso es lo único que medimos nosotros en las informaciones que cada vez publicamos, cada tres meses publicamos, de cumplimiento con la transparencia. Con la ley 100. El procedimiento. El libre acceso a la información. Exactamente. Eso, ahí es que está. Bueno, les cuento porque quieren, aunque yo no, los del pasado yo les dije. Sí. Son muchos. Dígame usted, ustedes que son dominicanos. ¿Cuántos gobiernos anteriores se ocuparon de eso? Ninguno. Se ocuparon en que esa era una cosa de la Cámara de Cuentas. ¿Y qué nombraban en la Cámara de Cuentas? Los canchán yares. Entonces, ustedes no saben el aporte que es el nacional, la independencia de los poderes públicos. Miren, usted se refiere con mucha propiedad a los problemas de la Cámara de Cuentas. Ese es el único órgano en que no interviene el presidente de la República. Además que su función es técnica, no de sanciones. Entonces, fíjese, cuando un funcionario cumple con la declaración jurada, es que ya ha captado, que se compromete con el Estado a cumplir con sus leyes. Cuando usted lo deja a la brigandina, le está faltando el respeto al presidente que lo dice no y a su país. Y en eso es que hicimos ese tipo de trabajo. Pero los dos amuletos para entrar en la función pública, ser respetable y respetada. Está el respeto al libre acceso a las medias, a la información del ciudadano. Es la ley del 2004. ¿Qué es el 2004? Doña Milagros, mire, tenemos que hacer una pausa comercial, pero yo quiero dejar una pregunta al aire, porque usted ha recibido críticas por el hecho de que cuando se habló de unas auditorías que presentaron ciertas irregularidades, usted dijo que eran subsanables. Pero le podemos pedir permiso a Gómez Díaz y te contestaste de una vez. Sí, claro. ¿Por qué? Yo se lo pido. Claro, claro, claro. A José Ramón. Le acaba de decir que sí. Y a José Fina sigue ahí todavía. Sí, está ahí, está ahí. Imagínate. A la gente le molesta. Mira, 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 mira. Le molesta porque no están informados. Una auditoría le es un derecho de uno de los poderes contralores del Estado, que es la Contraloría General de la República. Va y la planea con el director o el jefe, la base de autoridades de esa área. Le dice las condiciones, lo que van a investigar y se ponen de acuerdo. Entonces, la auditoría entra a hacer la investigación y esa investigación se la manda al incumbente. Y cuando ese incumbente la recibe, todavía no es una auditoría. Y la que tú te refieres, todavía no era una auditoría. Todavía no la había contestado el que la recibió. Tiene que hacer una reacción, ¿verdad? Tiene que hacer una reacción y esa reacción la acepta o no la contraloría. Y a partir de ahí, le hace un plan de reforma inmediata. Y ese plan de reforma inmediata es obligatorio para ese gobierno. Entonces, yo quise decir, explicar al país, porque con los años que yo tengo acumulado, no tengo derecho a quedarme callada de la cosa que sé. Entonces, era insusanable porque era una fase de auditoría. Ahora esta auditoría, veo que deben haber vuelto ya, de regreso. Porque, por ejemplo, yo vi en la auditoría que se decía que el INAPI no había ejecutado mil y pico de millones. En qué época del COVID, lo iba a ejecutar. No, claro. Entonces, INAPI... Que no había presencialidad ni nada. No había escuela, no había nada. Exactamente. Hubo mucho dinero del Ministerio de Educación Superior que no se usaron. Entonces, eso se decía ahí, in ejecución presupuestaria. Y entonces, ellos iban a contestar la verdad. ¿Y qué pasa, mi amor? Y tú, que eres acuciosa, y ya veo que a Talloni lo sofoca de vez en cuando, te quiero decir lo siguiente. Lo siguiente. Es los procedimientos. Por eso hemos creado las comisiones de integridad y seguimiento normativo. Es el seguimiento. Recordarle a la gente cómo son las cosas, para qué son las cosas. Es donde está la fuente de los beneficios que estamos recibiendo. Porque ninguno de los índices que están publicando en el mundo lo hacemos nosotros. No. No tenemos influencia contra las SSC. Imposible. ¿Sabe usted lo que es la SSC? Se sabe aquí lo que significa el que mide el presupuesto del mundo. Transparencia internacional. Pero no lo menciono, porque esa la conocemos mucho. Entonces, yo te quiero decir que el trabajo de los otros tiene que ver mucho con transformar una cultura. Eso no se hace de un día para otro. Se hace en un proceso. Eso es muy delicado, porque la Cámara de Cuentas tiene su ley especial. Y nadie sabe las penas que le ocasiona a los que tenemos del presidente por abajo que ejecutarlo. Eso es difícil, pero hay que comenzar y el pueblo va mejorando cada día más. Y tenemos indicadores que lo dicen. Señores, yo pasé por aquí solamente de paso. No, mire, mi querida doctora. Esto es un secuestro. Mi querida doctora, Milagros Ortiz Bosch, gracias por asistir aquí participando con nosotros. Es un lujo que tenemos ahí. Y en ese mismo sentido, usted sabe que se ha estado hablando o mencionando de que algunos funcionarios han estado aprobando algunas licitaciones de emergencia, en donde se señala de urgencia, en donde se señala de que supuestamente pudieran haber unas irregularidades, unas violaciones de la ley de compra y contrataciones. Me gustaría saber su parecer en ese ámbito, porque se ha estado criticando a algunos funcionarios, entre ellos de la Opti, recientemente ahora la DAI, el general Juan Manuel Méndez. Esa es la oficina de atención extrahospitalaria. Atención a emergencias. Atención a emergencias. Atención a emergencias. Atención de la ambulancia. Sí, de la ambulancia. Que ahora está dirigiendo eso el general Juan Manuel Méndez, en donde supuestamente... No, yo creo que Méndez no está ahí. Sí, 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 Méndez está en la DAI. La DAI, la DAI. Él es el director. Bueno, déjeme decirle, es un tema muy amplio, hay 179 procesos de compra que han sido eliminados, hay una lista de 35 proveedores que han sido sacados de la lista de los proveedores. Sí. Cuando llegamos, era muy... la función de Carlos y mía, diferente, tiene relaciones porque yo soy la ética y él es la compra. Exacto. Todo el caso de la compra mal hecha o bien hecha, me manda un documento a mí, por si acaso, eso es de compra. Por si acaso. Pero la compra también dice a veces que una falta ética y me llega a mí. Mire, cuando llegamos, había que bajar y corregir muchos procesos de compra. Hoy en día cada vez es menos. Hicimos cursos que financiamos compra y la DAI para formar a la gente que estaba en las comisiones de compra que más adquirían bienes para el gobierno dominicano. Ese es un proceso que ha mejorado mucho. Y además, no nos olvidemos que es comercio y que el comercio es competitivo. Bastante. Y que cada compra, las compras más costosas hoy en día, porque no son construcciones. No, tampoco nos le entramos. Vamos a hablar de las cosas como son. Sí. Pero mire, ese sentido de las compras es competitivo. Todo el que pierde una compra, manda inmediatamente al otro día. Y nosotros, tanto Carlos como yo, tenemos que ser muy rigurosos en la aplicación de las normas. Porque todas las leyes acaban diciendo que el responsable es uno. Sí. Entonces, hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Hay un depositado, inclusive la embajada americana también se refirió a eso, una felicitación. Le dio un modo de confianza. Una ley de compra que hay que tratar de modernizarla, de adaptarla a los tiempos. Pero mire, de la OTIS, lo que hizo, ese proceso no se produjo. No, se sostuvo. Ese se retiró. Sí. Y se retiró por defecto que tenía. Sí. Entonces, no hay derecho a que el que se quejó se siga quedando. Eso pasó por la vía en que había que volverlo a hacer. Y yo quiero decirle que el señor Pujals, ¿se se llama así? Sí, Pujals. Sí, sí. Ese es... Bartolomé Pujals. Ese es un joven que se la está jugando todo por este país. En el sentido de que estamos en sitios muy calientes, a donde llega la competitividad, la competencia comercial. Y esa, de vez en cuando hay que darle consejo y decirle que están seguiéndose en sus solicitudes. Cada cual quisiera en el negocio, que le cayera a él. Todo. Y yo lo entiendo. Claro. Y yo lo entiendo. Ahora, tengan compasión a lo que tenemos que decir, que sí o que no. Ahora, tú busca si en la cuenta de Pujals aparecieron cuatro millones, si Carlos es más rico, si yo me mudé, si tengo un carro mejor. Exacto. Yo ando en mi carro. En la misma casa. En la misma casa. Entonces, déganle un poco... No contigo, querido, que haces. No, no, no. Estás diciendo... No, 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 no. Tú te lees con el periodismo. Claro. Que yo respeto hasta los detalles. Al fin y al cabo... No, yo fui a su casa. Yo tengo mi vida organizada. Porque vendí periodistas de Corea Mayor. Yo fui carillita sofisticada. Pero carillita. Faltando poco. Pero de mucho. Pero veo yo bien diario que ningún carillita de aquí lo vendía. Por organización mental. Y porque mi hijo estuvo grave. Y yo tuve que vivir allá. Y yo iba a vivir pidiendo recursos, trabajando. Para verlo como lo veo hoy. Gracias a Dios. Qué bueno. Mire, y faltando poco ya para el proceso electoral que se avecina. 18 de febrero. 18 de febrero. ¿Qué llamado usted le pudiera hacer a los funcionarios públicos? No sé. Para que se abstengan quizá cualquier indelicadeza o algo. Yo debo venir aquí más a menudo. Porque hay mucha gente que me ama. Claro. Me están haciendo la pregunta más interesante. Mira, si hay que otro consejo de gobierno. El presidente repitiendo eso. Y tomando medidas. Aquí hay gente que hemos querido mucho fuera de la administración pública. Por entender una cosa que los partidos, los militantes debemos mantener en el partido. La ley lo prohíbe. Y si la ley lo prohíbe, es como dice la ley. Mira, no usar vehículos. Yo creo que se puede apreciar que hasta ahora, fíjate que están detrás de esos vehículos. Hay poca fotografía de vehículos en campaña. Oficiales. Hay uno que se metió en un garaje de una fortaleza que ojalá matarlo. Pero ¿qué va a ser? Entonces, son detalles. Le creó un ruido. Que había años. Demasiado ruido. Había años viendo que el vecino lo hacía así. Y que lo hacía así y le iba bien. Y graba más. Y vivía mejor. Y nadie se metía en eso. Ustedes no saben. Se lo voy a decir porque por qué no lo van a saber. Dígalo. Que son angustias personales. Yo me recuerdo cuando estaba en la educación. Lo que para mí era el desayuno por la mañana. La leche. Lo he intoxicado. Yo me levantaba a saber cuánto intoxicado había. Hasta que logré resolverlo. Ahora, yo no me levanto. Me levanto. El presidente sí me descuido. A decirme. Milagro. Leíste lo que estamos haciendo allí. Entonces, la mejor manera. Nosotros, mira. Vamos a hablar finamente de política. Porque para mí, es como Juan Pablo Duarte decía. La más hermosa de toda la ciencia. Miren. Tiene que ver con lo demás. Fíjese bien. ¿Por qué perdió a alguien que estaba cerca de mí? Porque dejó de escuchar. Para mí, la virtud más grande del presidente es que cuando se... Ahí dice que es blandito. Blandito. La fortaleza que hay que tener para decir. No lo hice bien. Vamos a discutir otra vez. Esta fortaleza no la tira aquí. Muy poco, Dominicano. No la ha demostrado nadie. Segundo. Él, no solamente eso. En esta situación, hay que ver que por qué perdieron el poder. Porque no iban. Porque ponían candidatos. ¿Por qué perdieron el poder? Porque usaron mucho los recursos del Estado. Y lo exhibían. Y se hacía eso como una práctica. Entonces, todo eso. Lo único que hay importante es que la única cosa, la única campaña que hicieron el 17 de agosto del 2020 es Somos Iguales. Averiguar dónde había uno de nosotros que se portaba como ellos. Y el trabajo de nosotros ha sido tres años y pico diciendo, somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. Porque no quiere decir que somos iguales. Pero no decirlo también. No, 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 no. Ahí están las medidas. Óyeme. Yo recibí. En el pasado recibieron 1.415 denuncias. De todos los ciudadanos. Como ellos. Ellos no saben que lo oímos y lo que dicen lo tomamos en cuenta. Denuncias. ¿Y qué pasó? De esas 1.415 denuncias, el 83% lo declaraban incompetentes. Solamente manejaban el 13. Ahora nosotros, que estoy hablando que ellos tenían nueve años, nosotros tres años, recibimos 626 denuncias. Y recatamos las que ellos dijeron que eran, que eran, que no, que no eran competentes. Entonces, trescientas veintidós. Llegamos a 954 en tres años. Y entonces, ¿qué pasó? Que para nosotros, el 88% fuimos competentes y el 12% no fuimos competentes. Entonces, hay un tratamiento de los problemas diferentes. Y si alguien quiere ayudar en esta campaña, a una que otra fuerza, es aprender a ser diferente. Y hacer la cosa como es. Y hacerla como son. Y no dejarse secuestrar, como ustedes me han secuestrado a mi entidad, yo con mucho gusto, dígame. Pues yo quiero que usted me diga algo de sus relaciones con Peña Gómez. Yo no puedo, pero yo le escuché a usted milagro en la Z. Y yo disfrutaba de ese espectáculo intelectual y de análisis político. Yo quiero que usted me diga algo de sus recuerdos de Peña Gómez, aunque sea un minutico, por favor. Y te voy a contar algunas. Por favor, sí. Mira, es la persona que en relación conmigo más contribuyó a mi formación. No quiere decir que yo no recibiera la oportunidad, porque yo he sido un ser dichoso. Dichoso es muy concentrado. Como fui antitrujillista, en una época en que las mujeres corrían igual riesgo que los hombres. En cierto sentido. A veces peor. Mira el caso de la hermana Mirabal. Pero yo no me quiero comparar con ese meanteroína. No, no, tampoco. Dios mío. Se sabe que no, pero, pero. Pero eran mujeres. Pero eran mujeres. Pero mire. Pero por eso he tenido un tratamiento diferente de los hombres. Diferenciado. Es un privilegio. Segundo. Haber nacido en la familia que yo nací. Óyame. De un lado, el abuelo vos, un hombre, un republicano catalán, catalán, un hombre de ideas progresista. Y yo soy vinienta del general Fautil Ortiz, que fue, según me lo demostró con libros y todos, mis primos, los Cheque Ortiz, también los Rafael Pepe y yo, mis señores libros. Pero, mi bisabuelo fue confianza de Duarte y de Luperón. Yo no tenía otra salida que ser como soy. No pude escapar. Y en el palacio, ¿cómo usted salió viva con Don Juan en ese palacio? Usted es secretario o algo así. Le cogí preso a sus dos asistentes. ¿No está bien? Siendo una muchachita usted. Fue. Déjame quitarme la edad. Dígame que sí. Dígamelo, era una niña. Sí, era así, era así. Pero hay una cosa familiar de origen, de honestidad y de trabajo. En la familia de nosotros, no hay la única, Don Juan, una honra de política, y mis padres y mis tíos y mis sobrinos, todos son independientes en los negocios. Pues mire, debo decirle, de Peña Gómez que era el tema, yo no quiero negar que haber estado al lado de Juan Bos en la época más brillante de él, que fue la época en que creó dos partidos, yo lo acompañé al PLD, yo hice los ciclos de estudio, pero yo me fui. Algún día vamos a hacer un programa para explicarle por qué me fui. Sí, señora. Y lo digo, separada, durante un tiempo, buscando mi propio yo. Ciertamente, yo pienso que Don Juan sabía mucho, había estudiado mucho lo que fue un inicio en el país de José Cordero Michel, el hermano de Emilio, sobre el papel de la pequeña burguesía, que lo acogió perfectamente Don Juan Isidro Jiménez Rullón. Y Don Juan escribió un libro. Pero eran competidores, Doña Milagro, eran competidores. Ellos no se gustaban, Doña Milagro. Pero cada uno de los que le gustaba del otro, lo cogía para él, le quitaba el apellido del otro y se lo cogía para él. Esa es la historia, esa es la historia de los historiadores y de los sociólogos. Miren, y esa pequeña burguesía, Don Juan le dedicó un libro. El PLD nace del trabajo que hace Don Juan de análisis de la pequeña burguesía. ¿Cómo se formó el PLD con los folletos de la lucha de clases? Yo estuve en eso. Yo lo monté en todo el país hasta que llegué a una conclusión. La pequeña burguesía no se educa con folletos. Se transforma con el desarrollo económico y social. Porque el concepto de burguesía se refiere a eso. Entonces, no, la pequeña burguesía es un... Él la había tipificado y el mundo entero. Bueno, entonces usted no puede... ¿De qué podía ser el PLD y el PRD en esa época? Pequeña burguesía. Pobre, él la calificó pobre, muy pobre, muy pobre. Muchas veces la calificó Don Juan. Pero era todo lo mismo. Tenía actitudes culturales parecidas. Entonces, esa pequeña burguesía se transforma con el desarrollo económico y social. Adquiere hábitos diferentes, metas diferentes. Los países más avanzados en desarrollo económico y social no son Rusia. No fue Rusia ni China. Son los países nórdicos donde creció, se desarrolló armónicamente lo que fue el capitalismo como contradicción social. Pero hoy en día, míralo ahí, Rusia es corrupta y dictadura. No va a seguir calificando a nadie por qué para eso. Y yo creo que en esa distorsión iba a pasar que la pequeña burguesía dominicana no se iba a portar diferente por la lucha de clases. Y ya estábamos con otras cosas, el mundo. Estábamos a la puerta de la caída del mundo de Berlín. Un mensaje que usted quiera compartir con los votantes, ¿no? Por eso ya, un mensaje final. Un mensaje final a las elecciones de febrero. El 18. Miren, el secuestro está condenado por todas las leyes del mundo. Pero a veces hay lo que se llama, hay un mal que se llama el mal de... Dígalo. De la secuestrada aquella, famosa. Estocolmo, Estocolmo. El mal de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. El drama de Estocolmo. El que uno se deja secuestrado. Y se siente bien secuestrada. Yo soy una secuestrada fascinada con el secuestro de hoy. Muchísimas gracias por esta breve conversación. A usted. Me voy estropeada. Díganle al señor Gómez Díaz que me pasaron por todos los sitios. Muchas gracias. Vamos a la pausa.